hola bienvenidos a mi canal de youtube en este vídeo te quiero mostrar cómo puedes subir un vídeo a la foto de perfil de facebook creo que así se dice vídeo o en el lugar donde tú subías una foto vamos a subir un vídeo correcto pero antes de continuar quiero enviar un saludo a mike o mg que siempre nos está apoyando con un comentario con un like en nuestros vídeos mi nombre es norberto y empecemos lo primero que voy a hacer ahora es ingresar a mi perfil de facebook este caso nos vamos a ubicar en la foto de perfil que actualmente tengo y vamos a darle clic en esta camarita ok luego nos va a desplegar varias opciones lo cual nosotros vamos a elegir donde dice seleccionar vídeo del perfil luego te va a salir todas las imágenes y vídeos que tú tengas en la galería de tu teléfono seleccionas el vídeo que has creado te recomiendo de que el tiempo sea máximo 7 segundos en este caso estoy utilizando un vídeo de 5 segundos que he editado para mostrarte como ejemplo bien una vez que ya tenemos seleccionado el vídeo le vamos a dar en guardar luego como es normal esperamos unos segundos dependiendo de tu internet para que este vídeo pueda subir a la plataforma y pueda guardarse como foto de perfil y como vemos en este caso el vídeo se está moviendo como está editado para que de esa manera nuestro perfil o tu perfil si tú gustas puedas darle una mejor apariencia y con esto cracks quiero finalizar el vídeo pero siga antes recordarle de que puedan suscribirse al canal de que puedan regalarme un enorme like comentándome si este vídeo les ayudó en lo que ustedes querían hacer y conmigo será hasta pronto no